¡Suscríbete! ¡Qué zorra de mierda! Me ha pillado con el cuchillo ¡Mirad y aprended! ¡Queda un enemigo! ¿No? Va, solo queda ella, joder Está medio desactivado Buena, 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 ya está Ya está Creo que se conserva la desactivación No, no, ha sido mi skin Mi gorro Si te pones... No, no, aguanta ahí, aguanta ahí, yo creo A ver Te voy a venir por la derecha, yo creo Si, tiene que cogerla Por cojones Bueno, estaba por la derecha, ¿no? Si, derecha Madre mía Es que... pero... 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 ¿Has visto que tontería que ha matado? Let's gooo Spike está aquí, vale Si... Está por ahí Viper Por la izquierda No, 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 no Pensaba que me cubrías Ah, pensaba que me cubrías ¿Pero qué? ¿Pero qué? Hostia, se te ha ido ahí, eh El auto aim Uy, es que pensaba que lo había matado Se te ha visto el hack, eh Te la has pegado para arriba, eh Si, si Joder, chaval Hackeando el primer día, ya Vale, va Vale, va Una bomba Yo creo que es más jodido de atacar en este mapa que de defender Ojo What? 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 Joder No atraviesa, esa No, pero es que le estás dando el brazo Si En esa pared no atraviesa, tío El brazo reventado, pero... Vamos a arruinarles Es que hay paredes que son de papel y otros Veo para atrás, veo para atrás Vale, ha entrado una dentro del punto Vale, buena ulti Ahora no podrá cocer ¡Ojo! Le tienes todo el cabezo Soy retrasado ¿Lo has visto? Si Es que soy tonto, tío Es que ¿Qué me pasa en la puta cabezca? Callad, callad, por favor Que no veo nada Solo queda un fugaz No veo nada, cabrón Si no puedo Deja de jugar a la vez Si morís así, no puedo revivir Tiro Queda un enemigo Vale, vale, vale Queda 30 segundos Pero otro está ¡Míralo! 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 ¡Es un genio! Tío, Óscar, ¿has visto eso? Si lo he visto Es que... O sea, yo siguiéndole con el puntero a la cabecita, tío Y no estoy capaz de disparar Es que soy retrasado Como el que estaba observando un pájaro, ¿sabes lo que te digo? Es que voy a puto subnormal Yo así, en la cabecita del tío Así, siguiéndole, siguiéndole Voy a stunearlo Esta nada más Mira, no plantaremos Eso es más probable Son muertos Es el lomen este, o no sé cómo se llama Sí Si ¿Están ahí todos? Sí, está Viper y el lomen Y este Está ahí, en la esquina Está en la esquina A la derecha Sí Aquí, en la... Sí, sí, pero... Me cago en diario Está planta en B No, creo que... Va a estar la de siempre No había uno, o sea, sí No había uno más No había uno más No había uno más A la de... A tu derecha, Óscar A la derecha Bueno... ¿Vamos para allá, o qué? Sí ¿Sí? ¿Sí? Y cuida con Yel que se vendrá Por otro Hay uno ¿Eso es tú, el tío? Sí ¡Buena! Te lo he sacado Mierda, tío, me han entrado por detrás Fuck ¿Quién? Vale La Yel es mala, eh Vale, Alex Ha puesto el Venem ahí Espera Buah Buah Eh, ¿qué? Aquí se han tirado Ha cogido el portal, Yel Está yendo para B Está yendo para B, eh Vale ¿Qué te ha gastado? Tengo la bomba, eh Tengo la bomba aquí, creo Estoy yendo destruyendo ¡Ay! ¡Qué hijo de puta! Está esperando en el portal No entréis Full portal ¡Buena! ¡Joder! ¡UJU! ¡Casi, casi! Voy ¡Mételo en un bazo que hace que se le haga la puta boca, tío! Ojalá funcione ese, tío No es para todos ¡No, tío! Vale Nada, esto te lo cubren, esto te lo cubren ¡Ay, qué susto! Por la derecha Por arriba Arriba Por ahí o por arriba ¡Cuida! ¿Buena ¡Buena! ¿Buena? Vale Buena, buena, buena Te peta ¿O no? Ufff Casi, casi Ok, muy buena. Quedan 30 segundos. Buenísima. Va incolocado. Tú somos pobres todo el puto el rato, eh. No. No, pasa cuando somos malísimos. No está en esa zona. Derecha. Vale. Te hago ahí carnal, está abajo. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Abajo! ¡Derecha, derecha! ¡Dale, dale! ¡El baño, el baño! Vale, vale. Buenísima. ¡Headshot, vaya, WTF! No te da tiempo... ¡Qué putada, tío! ¡Que sí, que sí, que sí! No, lo, 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 lo. ¿CÓMO? Si tienes un cuidado porqué. No sé usarlo A ráfagas, a ráfagas. Tengo dos a la derecha. ¡Hostias! ¡No! Buena ulti, ¿verdad? Vaya Predator se ha comido. Joder, aquí no hay techos, pues. ¿Cómo se pueden ver las assists? En el tabulador. Llevo 5, me cago en mi puta... Ah, no, esos son muertes. Nada, nada. Aquí está como en el Lola. Aquí no está como en el Pony. Es puta mierda, me han hecho una fricada. Ya no hago nada. No tiene buena pinza. Hostia. No me quedan cargas. Nada, me lo guardo para seguir. No tiene buena pinza. Estaban los 3 ahí por una foto. Vaya Flicky. Un portada de disco dupo. Se acabó la tontería. Y esa. Cuida que entra este con ulti. Vaya. Una rumba por el otro lado, tú. Ah, todo algo mulo. Info, info del último, algo. Está en el túnel. Sergio, le pillas por detrás, eh. Por los baños. Si. Nada, da igual. Triple kill. Bellísimo. ¡Belísimo! ¡Belísimo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!